Voy a cogerlo, yo estoy aquí en la nieva, ahora veo un poquito menos que tú. Yo no es un carajo, créeme. No, 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 yo creo que va para el otro. Ok, 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 ok. Ahora es que viene lo bueno, me encarno en esta esquina. No atacar, pon el stego en passive para que no ataque ninguna vaca. Si algo nos ataca. Oye, güey, el counter de un T-Rex, tú... Nosotros teníamos también un coón de Rhinos. Y la gente se muestra en los Rhinos y ya, cabrón. Un charge attack de cada uno, cabrón. Que dice aggression level. Si, que es one shot, directamente. Espérate, espérate, cabrón, que se quedó encajado en un árbol. Sí, toma. Todos los dinosaurios se quedaron encajados, cabrón. ¿Cómo que...? De que dos lichos vas a... dos mil y pico dama el shit. Ay, cabrón. No sé qué... No jodas, cabrón. Míralos allá, míralos encajados en los árboles, cabrón. Ay, vete pa' el carajo, los... Ay, cabrón. Qué cara. ¿Qué te vas a hacer picando piedra? Esto es fucking juego, cabrón. Cuidado que tienes... Ay, tengo leash. Fuck. Estoy enfermo. No me mate, maricón. No me mate, maricón. Ay, mira. Tienes un leash pegado ahí, cabrón. Lo tengo en el pecho, cabrón. Qué es eso, cabrón. Porcuno y mus, espérate. Me está picando pa' piedra o... Pa' piedra. Toma, te lo saqué, cabrón. Yo no había visto eso, cabrón. Por eso fue, cabrón. Yo creo que yo tengo antidote ahí en... Mira, mira. Mira, no se te quita, cabrón. No se te quita el leech. Ah, el leech. Te lo quité, cabrón, pero... No, no, ya se enfermó. Me moriré y después researé, pero yo creo que debemos dejar esos dos animales aquí. Sacarle saddle. Y quedarnos con el raptor, porque el raptor es el que mata. Pues, por carajo, cabrón. Que chequee a ver si tiene algo el estego. ¿Dónde carajo está el estego? Mira al hijo de puta donde está, cabrón. Algo está atacándonos, que es otro leech. ¿Qué? No se, pero Algo está atacando. A menos que sea el estego que está atacando. Mira, si es el estego. No, no, el estego no está atacando. El estego está... Lo voy a traer para acá. Ay, cabrón, ¿qué es eso nomás? Que bully el mierda este. Ah, sí. El estego va a traer una... Mira, tengo otro leech en el pecho. Te cagas, cabrón. Te cagas, cabrón. Que carajo que no estoy. Te cagas. ¿Dónde va el cabrón? Tengo sida. ¿Dónde está? Por ahí. ¿Dónde conseguiste ver? La nieve. Por el norte. Por la costa. Ah, a ver. ¿También estoy enfermo? Mira tú estás botando porquería verde por la cabeza Sí, sí, así estás tú, cabrón Déjame coger el shader de este cabrón, hipercarabas Si el shader del... Tengo que mirar a ver si tiene cosas dentro porque le había puesto cosas a ver Espérate... Este... metal... Si, aquí en la misma costa Es como unos peños del negro No, está bufio, está bufio Le coger un cojo, por lo menos yo diría como 700, 800 Este, hay un turbot, no creo que pueda coger un montón para eso Espérate, déjame ripar O por lo menos suficiente para hacer un fabricante que ya estoy ahí Lo puedo hacer ¿Tú estás poniendo los metales? En ningún lado, yo no tenía metales, por los ahí no lo quiero Bueno, prepárate a morir ya mismo Por lo menos tenemos una cama, si quieres checate a ver si te va para hacer otra cama Espérate, estaré soltera, bótala para el cara Bótala Te voy a usar Puede dejar una... Un mosquito que acaba de entrar por esa puerta Y ahora está dentro de esta base ¿Qué cosa? Un mosquito Está por la cama Pero no quiero atacar porque no quiero romper la cama Eh, ya, ya, ya Ok, ya lo vi Ahí está Me jodido Me mató un... Me jodido Espérate que el sapo está... hay un sapo atacando ahí que no voy a atacar él Ahí está Papi, el Stego es la B Este, cabrón Bueno, vamos, vamos a seguir Mira, ¿cuál es el bind para pitar neutral y passive? Claro, pues yo sé que hay un bind Ah, bueno, yo no sé el bind, yo sé para que... Sí, sí Pero que tú quieres pitar el passive para pitarlo Para... para que no ataquen passive, ven Yo creo que se vi con... Ya, ya pité passive Este... Bueno... Deja el Stego ahí para el cara Puso... J... Puso... 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 Me avisa cuando podamos arrancar Puso semicolon y hyphen ¿Estás ready? Hyphen, ¿cuál es hyphen? Qué sé yo Voy a arrancar ¿Cuál es hyphen? No sé qué es eso, cabrón Espérate, cabrón Creo que vas a tener que picar ese palo Ese que está ahí de frente Llega a ver si te vas a picarlo Eh... Espérate, porque yo creo que es para... Que es para la derecha ¿En serio? Siéntate en el raptor Tu cara está el tosiendo ahí Da a la M, que carajo Sí, sí Llévate pa' acá Damn shit, cabrón Ahí te cogeron que hay que picar Espérate, nooo Bueno, tú me dices Esto en este pico Eres el que ve ¿Ah? Dale, dale para la izquierda Para la izquierda El bote Ahí Algo está atacando Estoy yo picando los palos Ah, que una matata Ah, que una matata Más tiempo perdido Tú no viste lo que ha pasado, eh Es verdad Si nos hubiésemos ido a pie Hubiésemos llegado más rápido Pero esto lo hace más divertido Dejadnos disfrutarnos nuestra aventura Dejadnos disfrutarnos nuestra aventura Bote toda la madera Bote toda la madera Ahora estoy poniendo la antorcha ¿Lo hay per frente? ¿O me quedo aquí todavía? Sí, sí, eh Por así mismo andamos Envenenados los dos A ver cuándo Mira a ver si le puedo dar per frente Con sida o lo que sea que sea No, está encajado Ahí, ahí se movió Está bien El borde Una pilaña aquí, pera Carajo El cocodrilo se fue El estado hasta yo creo que ya se cierra Me voy a poner a la luz roja ahora mismo Esta aventura la ha hecho buenísima, Odin O sea Aventura en medio del pantano Lo único que va a sobrevivir es ese raptor aparentemente Jodiendo, creo que llegué a donde voy a buscar hoy Sí, pero ya no la luz roja Voy a tener que subir de nuevo Después ¿No puede? Deja ver si me deja para la derecha Pero Los tipos de esos están juntando todos No, no me voy a hacer nada Sí, pero Oye Tú te lo dije Creo que este paro Deja ver Cuidado con el cocodrilo Ya, con la montata se fue Esa es parte de hecho Ay, cabrón Cuaputa Se viene la luz roja acá Se está atacando ese cabrón No, bueno, ahí está en ganas Yo voy a llegar rápido y por qué Yo voy a llegar Llega si te deja darle De ahí yo creo que lo puede dar Si, yo creo que voy a romper el frame Vale, vale No sé si, botas los materiales porque ya te estabas moviendo lento en el rastro Con la madera en la antorcha si quieres �? No Steel Me mira para allá Chic Ajajajaja esta joder, esta a ponerla y volvió el... montate rápido porque el rastro ahora va a poder salir aunque yo creo que esta en fácil voy a ponerla en fácil la noche no dura un carajo pero el día tampoco bueno aquí, en esta área de acá hay un cojón de luces bueno esta en... hijo de puta ahora sube el más se jode el cego no dice que lo mato imagino que estaba enfermo Darmé matalo Bobby, matalo Scapulbrilio, are you home right now? no yes si pero no, no estoy ahí Scapulbrilio Scapulbrilio excuse me, that's how you pronounce Scapulbrilio oh, I'm sorry tu eres latino, supone que sepas, carajo cubano no se sabe en la cara excuse me, I'm not a dirty cuban ok, I'm in your base right now ok, puedes entrar pero no puedes salir yo creo no, no puse pin jajaja, nada dice pin si eso yo le hice a la prisa chécate, creo que tienes que romper el palo de la derecha no puedo poder pasar ya lo sé madre I'm stuck here jajaja chilejame ver si ya te quita la vida cabrón el poison ese? el poison te quita un cojón de stats pero yo me veo todavía en un porcentaje pero mira tu vida no es lo mismo porque yo tenía doscientos y pico y ahora tengo doscientos dale para la derecha yo creo que tienes que picar a esa cara dale dale eso o o piedra hay algo abajo yo creo que es no, no no, no no veo tres carajo déjame darle, espérate tengo un paro de ahí la madera cabrón sabes lo que yo creo que es? la piedra que esta detrás del espérate que me esta ahora no se si estoy yendo por el lado que es una mierda cabrón que yo no veo dale force fit al raptor el loke si acaso el loke se vuelve de día porque el raptor esta sangrando pues ya tengo todo el gillipsut sin haber que abarcarlo le puedo bajar tiene casi toda vida que le subo yo le estoy poniendo damage pero si quieres por la vida por eso de que hemos usado pato anda, 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 anda carajo pues puta me va a matar este cabrón me voy a meter aqui abajo porque es una aventura carajo que me voy a meter estoy hue puta le voy a para el frente y me voy a para el carajo voy a darle un poquito esperate, me avisa esperate ma, para irme para allá cabrón te quedaste con las raices de un palo jajaja ahora dame un break déjame darle force fit a este cabrón jajajaja mira como que en el raptor jajajaja me avisa cuando dale, mira a ver si le puedo dar para el frente dale, dale dale que va bien dale un poquito para la derecha Sigue m****, yo el resto lo vamos a traer pícalo ahí si te deja de arriba el raptor que va espera, espera, dale, dale, dale dale para atrás esto no da reversa cabrón ay cabrón se quedo el raptor en caja bueno le da el porco vas a ti cogerlo que carajo no te preocupes al track donde vamos tienen la cura de esta enfermedad que tenemos no déjame immerse en el arpi te voy a dar una noticia te voy a dar una noticia bien miramos patraca mira déjalo ahí vamos a esperar que sea de día porque al final de noche definitivamente no podemos nada por la costa a la izquierda tratamos de nadar y nos atacaron liches vamos a tener que ir tres pasos picamos un palo tres pasos picamos otro palo la mierda es que no pero no tienes que meterte por ahí tu sigues va directo a la izquierda ya hay llegado pero no tienes que irte por el lago por el lich no 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 que donde único para cruzar por los ríos hay que cruzar para llegar a ustedes hay que cruzar un pantano obligado no señor pero ustedes están en 4060 yo sé cual pantano tu dices yo no crucé por ahí lo vi lo vi a la izquierda y le piché y le seguí directo ok mira te voy a decir porque si están en 4060 este pantano nos lleva justo ahí si si pero no creo que es worth mira me voy a abrir el mapa acuerdate que yo no tengo el mapa completo estoy viendo lo que nosotros hemos pasado pero estamos blind oye mira arriba a la derecha esta Cardinal en verdad lo ven no porque no tengo mapa yo si lo veo yo si lo veo tu ve ese río que esta el vía finito aquí abajo ajá ese río que esta ahí que llega ahí pero nosotros vamos por ahí o sea estamos antes seguro si pon un momentito este para que vea ese río que te lleva ese río que te lleva a mi base que nosotros estamos en el río este río te lleva este río te lleva el que ustedes están o sea si usted está en un pantano que hay liches usted está en un río que antes de eso ya te digo lo que pasa es que se conecta carajo yo creo que ahora esta bastante clarito vamos a tratar de carajo la mierda es cuando nos metemos entre los palos que no tengo un carajo exacto que se pone oscuro carajo nada voy a ir un poquito para adelante y picas cuanto palo veas que se acercas eso que tienes ahí de frente picado dale para frente cuando me acerque dale 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 ay que camino porque estoy lleno ¿estás alguien vuelve a la base? ¿no es ahora mismo? uh, no creo que oh my god ¿qué te mandaste a presentar? yo pensé que hay gente aquí ¿sabes? that's a ver you can kill yourself by punching a dino first of all and second I'm in the basically I'm in the oasis basically I'm in the oasis oh my god and yeah Hidium Valley Creo que ese es N1 o N2, pero no sé. Sí. Yo no sé dónde. Lo que pasa es que tú estás aquí, pero no. Él vive justo ahí. Tenemos que aprovecharlo lo más posible. Ah, que hay una luz amarilla. Voy a pegarlo. ¿Qué es? Tiene 50 y pico, me imagino, ¿verdad? ¿Estás bien ahí? Tiene 50 o 60. Tengo un leash pegado. Voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí. Pégate, pégate, pégate. Pégate, pégate, pégate. Bueno, también. Gracias, no te le vale. Vale para el carajo, mira el leash. Ahora que lo ves en la pantalla. Ya los 10 segundos para remover esa mierda. Cogí un par de cosas buenas. Para mí, que hay que tener cuidado. Cogí Ramchack con la Mammu Saddle. Cogí el Dire Bear. Cogí ese completo de Ghillie. Y nosotros en la aventura del pantano, tú ves. Nosotros estamos ganando. Claro. Ojo. 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 Fabricator. Tú me recuerdas la vez que Juan queríamos ir al volcán, cabrón. Nosotros íbamos por el pantano. Ves. Lejamos el bote ahí. Mira, ahora hay que seguir directo. Esta piedra, si no me equivoco, déjame decirlo, bro, romperla. Esta cabrona fue la que nos encaja ahorita. Ahí hay un tipo con un T-Rex. Anda, hay que matar. Tiene cuidado. No sé qué fue. Dejalo. Otro leech. Tengo un cabrón leech pegado en el pecho. ¿Dónde está? En el bote. Ya arrancamos el bote. No. Oh, Dios mío. Una escena bien famosa. Donde se meten en un lago. Y todos salen con liches. Ah, sí. Que uno tiene liches en el bicho o algo así. Sí. Sí, diablo. Es clásica. Está jugando al stand by me. Sácame, sácame el lich. Sácame el lich. ¿Por qué se lo saca? Se toca así y tiene un colón de sangre. Y se desmaya. Sí, diablo. Eso fue yo creo que de mis pesadillas de pequeño. ¿Habéis visto esa película? Esa película es bien clásica. Está bien hybrid. Súper hybrid. Me avisas para arrancar. Mete la mano, papá. Anda, espérate, ¿no? Fuck. Ven acá. Tengo otro lich en el pecho. ¿Te puedo? Yo soy mi hijo. Ni siquiera más que botarme en el bote y matar con otro lich. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya me hemos logrado montar. Me avisa. Dale. Ahora lo que va es el palo. Me pregunto si hay que ir en el volcán. Yo creo que vamos a tener que picar toda esta mina. Hay camino para el volcán. Vamos a picar esa jodida piedra, puñeta. No, no, no. No, no, no. 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 Entonces, vamos a terminar mirando para la playa, mirando dos raptors. Y vamos para allá a las millas. Que mierda estas piedras son parte del pantano. Estas cienes, vieron. Esto si nos vieron, nosotras estamos picando p***. Esto si nos vieron, nosotras estamos picando p***.